Música Música Más que un deseo, perfuma la noche No hace falta decir Por qué fue Busco tus ojos y estoy nublado Harto de mirar la realidad llegar El mar se mueve en el fondo No paramos de reír Si quiero abrazarte Hoy no tengo nada Hasta dónde puedo llegar No sé El mar se mueve en el fondo No paramos de reír Te encontraré donde puedas Me llevarás hasta el cielo Y perdurarás en el aire Mientras te vuelvo un sueño Música Era hace una vez un lobito bueno Al que maltrataban todos los corderos Y también había un príncipe malo Una bruja hermosa Y un pirata honrado Todas estas cosas Había una vez Cuando yo soñaba un mundo al revés Música 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 Música